Sí, por supuesto, o sea, el balance es positivo porque de por sí estamos, o sea, con respecto a lo que es alumno, si bien ahora está un poquitito parada, una semana o dos que estamos peleando un poquito con el tiempo de las clases, bueno, algunos chicos hacemos algo de físico, aprovechan a hacer un poco de hamburguesiada y otro tipo de cosas que también siempre sirven para el deporte. Y la intención, ya te digo, es retomarlo un poquitito bien, no sé si la semana que viene ya, que disculpen los que ya estaban viniendo a paletear, hay gente también particular que sabe venir a paletear y bueno, se encontraban con la cancha, que la cuiden, mientras no encuentren la red, que cuiden porque los pintores realmente necesitan terminarnos estos trabajos. Y bueno, también hay que hacer unos arreglitos de luz y algunos retoques de pintura en otro lado, que seguramente, justamente con el aporte de la municipalidad, vamos a ver si los podemos poner bien a punto para este torneo. Y agradecer justamente a estos padres, estos chicos que formaron un grupito de apoyo de una subcomisión y que están trabajando permanentemente para poder llevar a esto adelante, ¿no? Porque no es solamente, cuando entran a la competencia son muchos los gastos, todos los que están en deporte y saben lo que son las subcomisiones, saben que son muchos los gastos. Y bueno, agradecerlo a ellos y agradecerle a ustedes porque siempre nos apoyan y seguramente cuando tengamos más cercano un poco más de noticias o algo, o seguramente en un torneo, les vamos a mostrar un poco de imagen de esto.